Hola belleza espero que estén muy bien yo soy Katy por si no me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un haul de compras he estado acumulando unas compritas y quiero mostrarles a ustedes porque siempre estoy mostrando como estoy renovando mi closet temporada temporada que ofertas encuentro y bueno es muy bacano para mí compartir más o menos cómo va a ser la forma que voy a vestir para esta temporada aquí ya abastamos el verano un verano fuerte ya hay temperaturas altas de 38 grados y así y aquí el calor terrible se pone en julio y agosto como no puede mejor dicho ni respirar y andar mucho por ahí bueno quiero mostrarles a ustedes para esta temporada me abastecí de jeans y esto porque estén unos jeans que por ejemplo el que tengo puesto me queda un poquito ancho así miren me queda anchito aquí bueno esto tengo que arreglarlo y también tengo varias cosas que quiero renovar y eso también voy a hacerles vídeo a ustedes como de ideas de cómo renovar el closet porque si bien yo cada temporada saco lo que no me estoy usando lo que he usado mucho lo que está por ahí guardado he sacado y eso también se lo voy a mostrar a ustedes más adelante en vídeo cómo hago para renovar mi closet para ir sacando cosas que están ahí como que haciendo peso digamos que peso porque están ahí como que no se mueven no rotan y me gusta estar rotando lo que tengo en mi closet lo que tengo en mi casa entonces cosas que están ahí como acumuladas como muy guardadas las he ido sacando y bueno ahorita tengo un proceso que quiero como minimizar las cosas que tengo porque como dice el dicho tengo un closet lleno de no tengo nada que ponerme y esto es porque compro muchas cosas en promociones a veces que no pienso con qué me voy a colocar sino que están muy baratas están muy bonitas y bueno las cojo y cuando vengo a ver pues no tengo nada con que combinarlo y me duró un tiempo ahí he decidido sacar del clóset todo lo que tenga más de un año o un añito y algo que tengo ahí y no nunca lo usaba cosas que he usado pues las iré dejando y pues estaré tratando de comprar menos pero como les digo ahorita como me está quedando un poquito grande algunos jeans este no sé creo que se tiró porque era delgazado no queda adelgazado así estoy pensando lo mismo aunque me dicen que me ve un poco más delgada así que no sé no sé verdad porque yo me empiezo y tengo los mismos kilos pero bueno he comprado muchos jeans y compré muchos en la tienda que les conté que se llama marcas por menos porque son jeans de marca son jeans buenos que me van a durar mucho más que de pronto comprando unos jeans muy económicos entonces voy a mostrar ahorita los jeans que compré les quiero mostrar este ya le quité la etiqueta es un jean acampanado de una forma regular estos jeans vienen de la tienda Macy's aquí no hay pero bueno todos los traen en esta tienda que les digo me gusta porque es acampanado y bueno esto están otra vez de moda y porque estira muchísimo venía con la etiqueta y decía que el precio original era $79.50 pero luego estaba en promoción a $21.43 este lo compré como en unos $15 esto estuvo muy bueno es bota acampanada pero me queda un poquito corto como esto de corto de lo que regularmente a mí me gusta un pantalón acampanado entonces puede ser un día igual con esto para arreglarlo en la parte de abajo para mostrar a ustedes cómo puede solucionar un poco este problema me gustó como les digo porque estira mucho no me gusta un jean que estire porque no me gusta sentirme tan apretada y que me molestique me corte las piernas eso es terrible para mí el siguiente es este y este viene de Estados Unidos me gusta porque este jean le ayuda a uno a recoger el abdomen entonces está súper chévere porque le mete un abdomen hacia adentro y pues hace que se le vea un cuerpo más estilizado supuestamente este jean promete hacerte ver una talla más pequeña y bueno a mí me gustó mucho como se veía se me ve buena cola y me gusta mucho el detallito de este este sí está bien de largo y es recto este me costó $23 pero está muy bueno el material está bueno yo sé que no va a durar muchísimo tiempo también compré este en la misma tienda y este es de la marca Calvin Klein Jeans y bueno está súper chévere este es un pantalón también acampanado pero así es la campana no es una campana tan ancha me gusta el detalle de que es bien azul oscuro bien azul índigo pueden darse cuenta pero tiene esto blanquito aquí en la parte de adelante entonces está súper bonito es alto se me hace ver la cola súper linda y este estira muchísimo muchísimo estuvo súper bonito entre trae 32 y este sí me costó un poquito más son como unos $35 pero vale mucho la pena porque es el tipo de jean que me encanta cuando me lo miré me quedó espectacular entonces pues cuando uno consigue unos pantalones pantalones jeans vaqueros o como le llamen que le creen a uno bonitos cojanlos porque es muy difícil encontrarlos así entonces estos fueron los que más me han gustado pues de todos estos uno de los que más me han gustado porque la verdad es que todos me han gustado también en marcas por menos compré este de Jessica Simpson y está de 32 y se llama Kiss Me Super Skinny este también tiene un precio de $59 y quedaba en $16.73 yo lo compré por alrededor de unos $20 máximo porque la verdad es que no era una marca que conocía y les quería probar pero me gusta que abraza la cola miren ustedes pueden ver aquí tienen una curva que la mayoría de los jeans de los pantalones aquí son me voy a mostrar aquí van direct derechos acá mientras que esta se va hacia adentro y esto hace que te cubra la cola de una manera bonita y que no te quede ancho en la cintura que es el problema que tengo en casi todos los pantalones porque tengo las piernas gruesas que me quedan perfectos de pierna y perfectos de cola pero aquí arriba me quedan inmenso y me toca estar todo el tiempo estirándomelo o usando cinturón entonces estos están preciosos es un color diferente son más gruesos son un jeans grueso pero están bonitos y quedan súper lindos también los compré estos en Carrefour y estos me costaron $50 dirham $50 dirham son $15 pero están súper chelos porque son unos pantalones yo antes tuve así aquí me toca meterles un poquito porque me queda ancho porque lo voy a meter en esta parte de aquí atrás para que me quede más abrazadita la cola como a mi me gusta y bueno son estos así que tienen caucho aquí abajo y son súper fresquitos para el verano están súper lindos porque son un material súper delgado este de la marca Lee Cooper lo compré hace unos días aquí soy talla $34 y fuera soy talla $32 porque aquí las tallas tienden siempre a correr más pequeñas supone que es descaderado pero no lo es tanto es como en medio estaba un chico personalizando los pantalones y yo compré esto para que el muchacho me lo hiciera fue costoso me costó como $27 está bonito el material está lindo y el chico me lo pintó así no me lo hizo mucho lo que me lo hizo fue un desgastado en esta parte de acá muy sutil para que se fuera desgastado con el tiempo y aquí en la rodilla y bueno aquí y me lo pintó un poquito me lo colocó algunas pinturas yo le dije que me hiciera algo en el bolsillo y me lo hizo este huequito honestamente yo hubiera hecho más locuras con él pero bueno él no me conoce perfectamente no sabe como soy yo y más o menos tomó una idea de lo que yo quería y me hizo esto y después que compré aquello en la misma tienda vi estos que me encantaron estos si me costaron $30 y miren que hermosura ya vienen decorados no tuve que hacerles nada y miren está súper lindo mírenlo por la parte de atrás me queda bien tiene esta parte alta que me encanta y bueno este lo compré talla XL esta es una talla XL aquí en Uruguay esto esto chicas así que como uno se va a sentir uno gorda cuando uno ve esto talla XL bueno está precioso me encantó y bueno lo que les digo me costó $30 estas cosas que tengo aquí atrás que ustedes pueden ver son cosas que tengo para arreglar son ropa que he sacado de mi closet y quiero transformar reformar darle una nueva vida porque bueno por ejemplo estos pantalones que compré son unos pantalones que no me gusta ahora o sea los compré por internet que aquí entre no poco a poco estoy dejando de comprar por internet porque no me puedo probar las cosas ahora quiero probarme las cosas antes de comprarlas para no tener que estar acumulando tantas cosas y la mayoría de las veces digamos un 80% de esas cosas se van para la caridad o para alguien más y yo no las termino usando entonces tengo aquí estas ropas que quiero reformar quiero adecuar a mí a algo que esté más de moda algo que yo pueda usar más entonces por eso es que pueden ver toda esta ropa aquí porque es para arreglar y bueno yo espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda o pregunta sugerencia como siempre les digo que me lo pueden dejar en la parte de los comentarios cualquier información extra que quieran saber sobre las tiendas donde compré esto si las encuentro por internet se lo voy a dejar también en la cajita de descripción para que ustedes puedan acceder a estas páginas y pues echen una chisposadita de lo que están vendiendo yo por ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos me desean mucho que yo los sigo esperando aquí en belleza by Kathy chao y